Bueno, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bueno, aquí estamos de vuelta en Minecraft en la serie de New Age y como veréis, me he encantado la espada. Esto y le he arreglado el pico y me he encantado la espada. ¿Lo veis? Ya he perdido los niveles. Pero bueno, vamos a ir al tema. Como visteis en el anterior capítulo, he encontrado un respawn y ahora la cuestión es, bueno, lo he encontrado. La cuestión es ahora saber dónde está. Porque... Decir que aquí hay mucho... Implebilidad 3, vale. Vale, aquí estamos, a ver... Esto era por aquí... ¿Qué empezaban ya los mobs? ¡Uy, va! Claro que sí. Aquí había uno, pero... ¿Por qué? No sé si es que había un respawn por aquí. ¿O cómo está la cosa? ¡Quitor! A ver, yo quiero... El respawn. Voy a buscarlo porque no sé dónde está exactamente ahí. No sé ahora cómo salió. A ver, a ver... ¡Uy, va! Y a ramen. Me dejé y a ramen aquí. ¿Qué tenía? Que no me acuerdo. Evidencia 2, vale. Evidencia 2, vale. Y todo... Vale. A ver, de momento voy a volver donde he empezado. ¿Era por aquí? Creo que era por aquí. No. Creo que me he equivocado. Sí, me he equivocado porque esto no he subido. Correcto, yo por aquí no he subido. A ver... Vale. Aquí está un respawn. Aunque veras que esto sí... Es uno de zombies. Vale. ¡Uy, va! ¡Qué lagazo me pega! No sé por qué. Si es por el respawn... Sí. ¿Por qué es? Ah, bueno, sí. Me he dejado ya todo el... Todo el inventario que lo tenía hasta los topes. Las vías luego me voy a poner a cogerlas. Una vez salga de aquí. Está claro. Todo se ha dicho. ¡Uepale! ¡Uy, va! Y la madre que trajo. ¡Quitor! 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 Yo voy cogiendo ya el ramen. Y todas esas cosas. Oye, aquí no debería... ¡Uepale! No, ahí no hay nada. A ver... ¡Yip! ¡Quitor! Vale, aquí no hay nada. No lo dejo así. Vale. Vale, a ver... La cuestión es salir de aquí. Vale, aquí está el respawn de zombies. Ahora. A ver cómo os hago yo. De aquí. Aquí escucho esqueletos. Que ese es el respawn que me interesaría a mí. Ese viene siendo el que yo quiero. Ese viene siendo el que yo quiero. Lo voy a poner aquí. Vale. Acabará encantándome también la pala. A ver. A ver. Vale, que aquí no he venido yo ¿Qué tal? Por favor Ahí va ¿Y esto? Que raro, ¿no? Bueno... Allá no hay nada Así que... Vale un minuto, chicos No, bueno, ya está aquí, chicos Vale, a ver... Bueno, entro, chile, por aquí ¡Yep, vale! Quito He escuchado por aquí un zombi ¡Uh, peluche! ¡Quito! ¡Quito! Vale No estaría mal que me diera fortuna Un pecado con fortuna Un pecado con fortuna ¡Quito! ¡Uy va! ¡Quito! ¡Quito! Vale, por aquí Vale, por aquí Tiene que haber algo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! Yo quiero prestomo ¿Qué tal? ¿Se escucha por ahí? Güey, parece A ver Vale Sí, que sé dónde estoy Vale Tira para arriba Bueno, que sea entonces Creepy A ti te he visto yo Oye, el peluche Y encontrarlo Que viene siendo una gureta ¡Preston! Pues vale Hay nada Pero nada ¿Qué tal? Uy, va ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Uy, va! Que no tengo antrochas Güey, pare ¿De dónde sale esto, amigo? Voy a quedar aquí ¡Qué tono que te he visto ahí! Santrochillas Por aquí No ¡Me cago en la! Ahí hay un creeper Que te he visto ¡Ven para acá, ven! ¡Qué tono! ¡Ven para acá, ven! ¿Qué, qué te ha visto? ¡Qué tono! ¡Qué tono! ¿Dónde está? ¡Qué tono! ¡Ué, pare! ¡Ven para acá, ven! Todavía tengo tuyo Vale ¡Ostras! Ya decía yo, ¿sabes? Digo, esto tarda mucho Vale, para quitar Eh, de aquí Quito Fuera La verdad es que sí Muy bien, muy bien Cristo 3 Quito Solo A ver Más guerra Min Oro El oro va a venir muy bien Para hacer Buen palé Quiero diamantes Comodo Quito Más a Tienes 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 ¡Quitor! ¡Muy va! ¡Puepale! ¡Quitor! Aquí te he visto yo Pa' arriba ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Puepale! 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 ¡Hasta luego! Vale, me quedan dos antrochas Una antrocha ¡Oh! ¡Claro que sí! Bueno Creo que me voy a ir para casa ahora ¡Quitor! ¡Quitor! Vale Voy a ir para casa Y el reyston se va a pillar A ver A ver A ver Siete ¿Ya está? ¿No tengo una más? Sí, lo demás es peluche El de ramen que tengo El de ramen que tengo Reston Dejo aquí diez Vale Cubo Cubo Esto lo voy a dejar Aquí Vale Esto aquí Ángel Madre Lo voy a hacer Hacer lo que viene siendo esto Lo voy a hacer Lo que viene siendo esto Nivel 13 Nivel 13 No, tú no Tú Tira para allá Tira para allá Tira para allá Tira para allá A ver 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 Esto me lo dijo Mañana más Y hasta luego All